e buenas tardes buenos días buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más ha pasado una semana aproximadamente un poquito más desde que subí una serie de vídeos que son ya resubidos y subí seis vídeos en un día así que tienen para entretenerse para rato pero no es eso lo que le vengo a hablar en esta ocasión en esta ocasión vengo a hablarles de un artículo que me pasaron me resultó muy interesante lo investigue lo miró un poquito y aparentemente hitler aparentemente estaba en bariloche vaya uno comprobar eso no pero bueno no deja de ser una historia muy interesante la que te voy a relatar a continuación si es la primera vez que estás viendo mi canal te sugiero que te suscribas le mandes una manito arriba y veas alguno de los otros títulos que hay en este canal y si te gusta el rock andate a mi otro canal que se llama territorio rock que seguramente algún que otro vídeo también te va a gustar así que nada gente resulta interesante esto y bueno es acá que le traigo este relatito para ustedes así que sin más que dar vueltas esta historia cuenta que un periodista e investigador patagónico asegura tener nuevas pruebas sobre la presencia del dictador en nuestro país la historia narra que juan domingo perón y su ministro de guerra por aquel entonces franquil lucero quien en 1953 el general le encomendó una misión secreta que involucraba al mismísimo adolf hitler esa mañana del verano de 1953 el presidente juan domingo perón llamó a su ministro de guerra diciéndole lo siguiente vea lucero tiene que conseguir un oficial de apellido alemán para recomendarle una tarea muy delicada el general franquil lucero cumplió la orden de inmediato y a la mañana siguiente un joven teniente del colegio militar de la nación ingresó al despacho presidencial perón lo saludó afectuosamente y le preguntó teniente usted es de ascendencia germana el teniente respondió si mi general soy de familia alemana muy bien va a hacerse cargo de una misión muy complicada pero tiene que dar su palabra de militar que será un secreto a muerte el joven teniente trató de disimular su asombro no podía creer lo que estaba pasando los hechos se habían sucedido vertiginosamente primero un auto de la presidencia había llegado a buscarlo sorpresivamente luego sin explicaciones lo llevaron ante el presidente de la nación y ahora el propio perón le encargaba una misión secreta pero todavía faltaba lo más increíble el general lucero le va a dar instrucciones precisas le explicó perón sin decir más a pocos minutos el teniente recibía en otro despacho continuo a ese las asombrosas directivas de lucero tiene que llevar este maletín con documentos a adolfo hitler va a ir a bariloche sale ahora mismo para allá dudas inquietudes ninguna a mi general contesta asegurado el teniente no tuvo tiempo para reflexiones lucero le entregó el maletín con una pulserita que quedó enganchada en su muñeca derecha lo llevaron a el palomar donde ya estaba listo un avión militar con piloto y copiloto no había más pasajeros volaron directamente a bariloche al llegar lo esperaba otro teniente con un jeep del ejército hicieron pocos kilómetros bordeando el lago y en menos de media hora llegaron a destino una estancia patagónica con la montaña de fondo se veía una gran casa en cuya puerta un asistente lo recibió y lo hizo pasar la antesala desembocaba en un pasillo largo con habitaciones a los costados al fondo una sala enorme con ventanales muy grandes que eran marcos de los imponentes árboles del parque en medio sentado ante un escritorio estaba hitler nada más y nada menos que el ex jefe del tercer reich quien se puso de pie lo mira y lo saluda el teniente lo saludó militarmente luego el jefe nazi le tendió la mano y lo saludó cordialmente el diálogo fue breve el oficial argentino destrabó la presilla de su muñeca y le entregó el maletín se estrecharon nuevamente la mano a modo de despedida y pocas horas después el emisario estaba de vuelta en su habitación del colegio militar en el palomar a partir de ese momento cumplió con su palabra de honor empeñada ante perón de no revelar jamás este episodio pasaron años muchos años y hace poco en 2017 aquel joven teniente ya hoy un veterano tuvo que ser sometido a una delicadísima operación y estaba muy mal y como creyó que no iba a superar la cirugía le dijo a su esposa yo me voy a morir así que te voy a contar una historia que es el secreto más grande de mi vida la mujer se conmovió por la lealtad de ese soldado que había mantenido en secreto aún ante ella y ahora se lo estaba revelando creyendo que estaba a punto de morir ella le escuchó creyendo que era una confesión postrera pero sorpresivamente el anciano salió bien de esa operación hoy vive este niete coronel retirado y tiene 93 años el cronista conoció esta historia a través de abel basti un periodista patagónico que lleva casi 20 años investigando el tema de la muerte de hitler su fuga de alemania y su supuesta vida en sudamérica ya ha editado ocho libros bariloche nazi hitler en argentina el exilio de hitler los secretos de hitler hitler el nombre que venció a la muerte tras los pasos de hitler hitler en colombia y el gran engaño de hitler y está a punto de presentar su noveno libro titulado la segunda vida de hitler en ese nuevo libro abel basti revela otras historias tan apasionantes como las del joven teniente que fue correo de perón y hitler sea como fuera amigos no deja de ser una historia cuanto menos entretenido no 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 y bien mis plebeyos hermosos mis plebeyas hermosas muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo recordar manito arriba suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos y nada más así que gente muchas gracias pásate por el otro canal que se llama territorio rock no te olvides de eso y nada seguirme en las redes sociales que soy muy activo en instagram etcétera así que nada gente no tengo mucho más que decir este vídeo es un poco corto de esta parte no esta parte que yo hablo con ustedes así que nada gente muchas gracias mi nombre es gustavo alegre estás en el canal del justi y nos veremos en la siguiente no 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 Gracias por ver el video.